Amar es la vida, amar es amaranto, es el lema del negocio de Huelblancas, campesino y empresario que ha dedicado más de 20 años de su vida a la producción artesanal y venta de este producto milenario. Amaranto Sanemeterio nació con la intención de contribuir al rescate de este alimento y aprovechar al máximo sus propiedades nutrimentales. Esta empresa 100% mexicana, alojada en San Antonio Tecómitl en la delegación Milpa Alta, se dedica al cultivo de la planta, la transformación y la comercialización de dicho cereal. Nosotros vendemos el cereal, lo vendemos por saco, por bulto y lo vendemos a las pequeñas fábricas que hay alrededor donde elaboran los productos y también de manera directa elaboramos aquí productos y vendemos al menudeo. De las dos maneras trabajamos. Aquí nosotros vendemos palanqueta de varios sabores, vendemos harina, el cereal, vendemos el enchocolatado, oblea de amaranto, bombones de amaranto, vendemos granola e infinidad de productos. Amaranto Sanemeterio, además de la creación de productos de alta calidad, representa una fuente de trabajo para la comunidad local, ya que genera entre 20 y 50 empleos directos, dependiendo la temporada, tanto en el sector agrícola como en el área de procesamiento y venta. La siembra, la transformación, las cuestiones agroindustriales, digamoslo así, del amaranto, han sido empíricas a base de experiencia. Año con año se va mejorando. Vemos en la tostadora anteriormente, se hacía en un comal, donde en un día reventabas 50 kilos y tenías que estar sentado las 8 horas y oliendo, absorbiendo el gas, absorbiendo el humo. Pero ahorita ya ya poco a poco ha ido cambiando, hemos ido innovando. Primero se hizo una máquina y después se mejoró y ahorita ya es la tercer máquina. Esta tiene una capacidad de media tonelada en 8 horas, cuando anteriormente en 8 horas se hacían 50 kilos. Hemos participado regionalmente desde a nivel local en el pueblo, en la delegación de Milpalta. También hemos estado en Expo PYME, hemos ido a algunos estados también con el producto, a Acapulco, a varias partes de la república. Nosotros fuimos a una expo agrícola a Chicago, un evento a nivel mundial, participaron gentes de muchos lados y también fue un gran logro llegar a llegar ahí y el producto verlo en otros países. Es una satisfacción desde el inicio sembrarlo, cosecharlo, transformarlo, venderlo. Estar en un punto agrícola, industrial y en un punto comercial es una gran satisfacción, es un negocio familiar donde se obtienen beneficios y con eso se mantiene a la familia. Para Zagarpa 360, Marlen González.